El convenio de apoyo financiero para que se radiquen los recursos del presupuesto para 2024 de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya llegó y fue firmado este mismo lunes por las autoridades universitarias. Fue remitido a gobierno del estado para recabar las firmas correspondientes y permitir el pago de la primera quincena de enero, anunció el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizarra Gotero. El viernes pasado, compañeros y compañeras, llegó el famoso convenio, ese convenio que es un instrumento legal que se requiere para que se haga la operación y se materialice el pago de las administraciones a favor de la universidad con la cual se van a realizar los pagos de los salarios y las prestaciones. Detalló que el área financiera y laboral analizaron y revisaron el convenio durante el fin de semana y se envió este lunes a las autoridades estatales, ya firmado, se remitirá al gobierno federal y se iniciará así el trámite para la erradicación de los recursos que primero llegan a las arcas del estado y de ahí a la UAS. Por su parte, el dirigente de Asuntos Académicos, maestro José Carlos Aceves Tamayo, señaló que este procedimiento para que llegue el presupuesto autorizado en todas las universidades públicas estatales del país es el mismo. Tendremos nosotros que hacer las gestiones en la Secretaría de Educación Pública, que ya hay un adelanto en cuanto a las ventanillas que tienen que pasar para que caiga el recurso a las arcas rosalinas y poder estar entregando la quincena en tiempo y forma. Nosotros confiamos que se pueda dar, sin embargo, no podemos nosotros bajar los brazos. Tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar dispuestos a realizar cualquier tipo de acciones que tengamos que convocar para que los trabajadores no se queden sin su sustento. También se abordó el tema de la audiencia de este martes para revisión de medidas cautelares, donde el asesor legal de la UAS, Dr. Ramón Bonilla Rojas, reiteró que los jueces locales están en un desacato al no obedecer la resolución de un juez de distrito de reinstalar al Dr. Jesús Maduña Molina como rector. Que entiendan esos dos jueces que están involucrados en este problema, que la carrera profesional de ellos ya quedó arruinada, desacataron la orden de un juez federal y eso es un delito. Por último, Liz Arragotero agregó que este martes los universitarios nuevamente se plantearán ante el juez de control y harán presencia en la sede de justicia penal en defensa de la autonomía universitaria, del derecho a la justicia y del rector Maduña Molina. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video.